¿Quieres hacer algo más que tomar sidra y comer pan dulce? Te propongo dos opciones para leer en diciembre, súper copadas. Acá se lee. Acordate, leerás así. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo y hoy te traigo una invitación oficial. Se viene el último mes del año, estamos todos altamente quemados así que mi propuesta es que nos encerremos a leer o que vayas afuera, pero a leer. Y traigo dos libros, dos. ¿Por qué dos? Bueno, no hay por qué. Pero son dos clásicos y se armó dos grupitos que vamos a estar leyendo esto y te extiendo mi invitación. Primero te los presento. Acá los tenemos a los dos. ¡Tarán! Vamos a hablar un poquito de acá. Empecemos con el señor Stephen King y Misery. Hace tiempo que yo venía con ganas de leer algo más de Stephen King y no sabía que, pues, tiene un montón y muchos son enormes. La idea justo surgió por varias personas de Twitter. Me puedes seguir en Twitter, marina.condo, arroba marina.condo que voy a estar agitando ahí sobre este libro y vamos a hacer varios que vamos a empezar a leer Misery a partir del 1 de diciembre. ¿De qué se trata? Si no tenés ni idea, este libro se publicó en 1987. En 1990 se hizo la peli y básicamente trata lo que le ocurre a un escritor muy famoso de una reconocida saga de novelas que se llama Misery cuando, por casualidad, termina en la casa de una de sus fans y esta fan se entera que la protagonista de la novela va a morir. Es Stephen King, es un clásico, es uno de sus mejores. Nada puede salir mal. Yo me compré la edición de bolsillo. Estoy un poco asustada porque es como mini-mini la letra. Pero tengámonos fe. Bueno, esta es opción número uno. Opción número dos es La escritora del momento. Todos estamos teniendo un crash, una emoción enorme con Mariana Enríquez y esta es su primera novela. Se llama Bajar es lo peor. Esta novela se publicó en 1995. La publicó Mariana Enríquez a los 21 años. Y básicamente se trata de una historia, no quise leer mucho para no auto-espoilearme, pero es una historia de tres chicos, un trío. Los protagonistas son tres personas, tres chicos que son amigos donde hay sexo, drogas y mucho, mucho terror. Siento que es el momento para todo esto. Así que si tienes ganas de en el medio de tanto brindis, en el medio de tanto descontrol al tomarte un ratito para leer, sabés que voy a estar leyendo estos dos libros. Va a ser todo diciembre vamos a estar leyendo esto. Seguramente en algún momento entre Navidad y el Nuevo hágale especial, hagamos un video o algo para hablar de estos libros. Pero lo más importante es seguirme por las redes en Instagram, en Twitter o acá en YouTube y entérate de cómo venimos leyendo. Porque fin de año se puede leer, ¿no? Muchas gracias y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!